Hola mis chiquis, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper 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 bien. Hoy traigo productos terminados. Y voy a ir rapidita porque es que se me va a acabar la batería. Y no entretenedme mucho porque no quiero que se haga tampoco un vídeo de productos terminados muy largo. Así que si queréis ver las cositas que he ido gastando pues os dejo en el vídeo. Bueno, voy a ir sacando de la bolsa. Saco este champú de aquí de la marca Saller Cosmetics. Es un champú de acción esfoliante. Este es el que yo usaba cuando me usé la queratina. Trae 250 ml y yo la verdad que este no lo recomiendo. No me gusta. Este es el de queratina, el pazo de la queratina. Que es muy caro la verdad. Y este sí que me gusta pero... Pero, pero... Este es un champú con queratina hidrolisada. Trae 300 ml. Yo... Creo que me voy a pensar de volver a echarme la queratina. Porque la verdad que el echármelo me ha estropeado muchísimo el pelo. Y esto que he estado echándome los champú que me recomiendo la peluquera. Pero... Creo que no me lo he hecho bien. El tratamiento que ya me buzo es demasiado fuerte. Así que yo no voy a volver a repetir. Familia. El ambientador este del difusor automático de Liss. Bueno, este... Voy cambiando. Me gustan todos. Así que voy cambiando. Saco este... Este de caramelo. Pero me gustan todos de esa gama. También he gastado el quitamanchas este de Ayala. Es el Oceanoptim. Solución contra las manchas para ropa de color. Y trae un kilo. Me ha gustado mucho. Y funciona con... Poniendo la lavadora a 40 grados. A partir de los 40 grados quitan súper bien las manchas. Este lo recomiendo. Limpiazuelos. Este de aquí de la marca Lady. Al clean Lady dice. Este lo he comprado a un supermercado Family Cash. Y trae un litro y medio. ¿Cree? Ah no, un litro. Un litro y huele súper bien. También me ha gustado. También saco este de aloe vera. Pero este me gusta más para el tema de la limpieza. Como por ejemplo de la cocina y demás que para hacerlo. Me gusta más para la cocina y eso. Y trae un litro y medio. Y este es de Mercadona. Me gusta mucho el olor. Me encanta. Dos ambientadores de leche de varilla. He gastado el de jazmín y el de tropical, fruta tropical de Mercadona. Me gustan todos también. Aunque es verdad que el de jazmín dura muy poco. Y no me ha gustado porque es el que más, yo considero que es el que menos dura. He cogido también el Fairey este de este tipo de, no sé si es el profesional o el original. No lo sé. Bueno, si es el profesional, pero no sé si es el original. Pone Fairey 3. Trae un litro y este no me ha gustado. Me gusta más el que viene con la otra etiqueta. O sea, el de toda la vida. Este no me ha gustado. Huele diferente y demás. También he gastado este fregazuelo. Y me le he echado a estos fregazuelos. Es que lo que pasa es que los productos terminados de este mes es de hace 3 meses también. Porque no he podido subir antes los productos terminados. Entonces tengo aquí productos terminados acumulados de 3 meses hasta también. También este fregazuelos de aquí me ha gustado mucho el olor. Lo compré en una carnicería que también venden estos productos. Trae un litro y este sí que lo recomiendo. Me gusta muchísimo el huele. Huele súper, súper bien. Al estilo jabón de Marsella, pues también lo recomiendo. El que no me puede faltar limpiar cristales y multiusos de Mercadona de Bosque Verde. Trae un litro. Y es el que uso yo para limpiar lo que es el cristal de la mesa. Y algunos muebles. Me gusta mucho. Además baratito. El shampoo este es el estilo Johnson de Mercadona. A los pequeños les va bastante bien con el tacto de miel. 750 ml. Y he vuelto a repetir. Así que para los pequeños lo recomiendo porque a Hugo no le ha salido ningún tipo de reacción. Ni a Erika tampoco. Así que está bastante bien. Además más baratito que el de Johnson. Y trae más cantidad. Otro fregazo de los desinfectantes. Este huele de maravilla. Lo que pasa es que es muy caro. Trae un litro. Y es carillo. Pero huele a perfume. Que huele increíble. Y dice que elimina el 99,9% de la bacteria. Este lo recomiendo también. Pero es carillo, ¿eh? No es barato. También he gastado este ambientador que trae la florecita. Que la florecita no la tengo. De la marca AMBAR. Frutas pasión. Este de aquí. Y huele súper bien. Creo que ronda los 5 euros más o menos. No creo que llegue a los 5 euros. Pero ronda más o menos este precio. Y huele muy bien. Limpiador de muebles. Mi favorito de Mercadona. Sin duda. El que más me gusta. Trae 750 mililitros. Y repito, repito y repito. Salizante. Salizante. Este de aquí da Cebi. Pasión y tiare. 60 lavado. Este huele. Ay. Me encanta el olor. Además de esta marca me gustan todos los salizantes. Trae. Y este trae. Un litro. 320. Otro ambientador. Este es de Jardín de Gardenias. De la marca Brady. Y este así que me ha gustado el olor. Huele muy 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 bien. Y dura bastante. Creo que son 3 euros lo que cuesta. Y está súper bien. La verdad. Y ya por último familia. Lo que he gastado. Las cápsulas estas del Biespre. Trae 10. 10 pastillitas de estas. 4 en 1 limpieza profunda. Y me ha gustado mucho. Me gusta el olor que deja la ropa. Quita las manchas. Me gusta mucho. Lo recomiendo. Pero lo compro de vez en cuando. Porque es que sale carillo. Las cápsulas estas de la lavadora. Y prefiero comprarla el líquido. Que sale más grato. Pero este lo recomiendo. Deja la ropa. Con un olor. Buah. Que dura. Días y días y días. Y lo recomiendo. Y bueno familia. Pues estos han sido todos los productos terminados. De estos meses atrás. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Os voy a dejar por aquí. Nuestro Instagram. Tanto el de 12 como el mío. Para que no llegáis por ahí. Que espero que estéis pasando un buen veranito. Que os mandamos miles y miles de 20 besos. Y que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!